Amigo 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 No Con valor, la noche el jugador, avante con valor, único amor, amigo, cantaré, y me voy al ver, y me voy a dar, y me voy a dar, y me voy a dar, y nos vemos en el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, Amigo 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 Cantaré Encarlin Encarstal Lament Amigo Encaramment Amigo Amigo Amorá, a curva el chalepe, la girenta, la fiesta, y les si amóloy. Avant el curva no, no adot si el chogador, avant el curva no, unico amor. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. La girenta, la fiesta, y les si amóloy. Avant el curva no, adot si el chogador, avant el curva no, unico amor. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Amorá, a curva el chalepe, la fiesta, y les si amóloy. Responsabil la fiesta, y los silencios. Amorá, a libguções, las si amóloy. Amorá, vzas, papá, se amóloy. Adios, una camida por la fiesta, y les si amóloy. La grita, la fiesta, Willens y Amolot Avant el Corvalot La noche el jugador Avant el Corvalot Único Amor Amigo